Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Infinity Star Mobile Empezamos por aquí, eligiendo servidor, aquí creamos nuestro personajete, bueno nuestra cuenta Y ahora si, elegimos, bueno elegimos realmente, nos ponen este y vale, a ver si me dejan modificar algo Yo por aquí no veo que podamos elegir, nos lo ponen directamente, pues nada, ahí vamos Clase C Y entramos Juego ya vemos en coreano Ahí movemos al personaje Y aquí tenemos que ir pegando Que vais entrando las conversaciones lo más rápido que pueda Ahí está para defendernos Esto es para evadir Y para ir atacando Y con eso supongo que completamos el tutorialcillo de batalla O bien alguno más Es decir que el movimiento tarda bastante desde que le doy hasta que me hace caso Le cuesta moverse Y luego se pasa a tres pueblos Y luego se pasa a tres pueblos Vale Por lo menos pegar, pegar rápido Nuevo personaje, equipamiento y más objetos Tenemos ahí correos pendientes De momento dice que vengan por aquí abajo y vemos que en la formación podemos poner hasta tres personajes Si le tiramos el personaje A pesar de que este es de rank A de una estrella Nos pone menos poder de combate que este Cosa la cual me parece rara Pero Es lo que hay Ahí vemos al personaje Ahí tenemos que ir poniéndole el equipamiento Equipamos Regresamos a la principal Y para la batallita Vale, vamos a modo campaña Ahí tenemos la primera Y entramos Bueno, a ver que tal va ahora aquí la cosa Me imagino que nosotros usaremos a uno de los dos Oh, vale Pensaba que iban a aparecer los dos en el campo de batalla Sin embargo solamente veo a uno Aquí nos muestran que le hace más daño a quien Depende del tipo Y si marcamos sobre el personaje Bueno, deberíamos invocar al otro Pero de momento el tutorial pues no me lo permite Este es para jugar automático Semi-automático Mima, pero que malo es el sistema automático Quítame esto Lo que no me gusta, como dije, es el movimiento Tarda mucho en reaccionar desde que le damos Hasta que me hace caso Ya estoy dando para el otro lado Y tarda siglos en girarse Etapa 2 Lo que he dicho es que no me gusta nada El tema del movimiento Las habilidades van bien Pero el movimiento da pena Imagino que se deberá Que el servidor se encuentre en Corea Quiero pensar que es por eso Desde que le doy hasta que reacciona Tarda siglos Pero la hostia de tiempo Yo lo dejaría en modo automático Para que se moviera mejor Pero es que no me gusta nada Ya vimos ahí que era como no tener nada Y estaba todo el rato pegándolo al aire Era lamentable A ver, por aquí Máximo, aquí tenemos para darle experiencia Si me dejan Porque mira que da la vara el robotito Va a mejorar el equipamiento Vemos los materiales que nos piden Vamos Pena no tener un botón Para saltar aquí El tutorialcillo este Esta podemos mejorarla estas dos veces Pero no nos lo permite Dice que regresemos otra vez a la principal Por aquí Aquí tenemos para invocar Sí, ya te estoy dando Pero no me haces ni caso Aquí invocamos uno A ver que me das Rango ese de lujo De momento es lo mejor que tenemos Y parece que ya hemos completado el tutorialcillo todo Vale, reclamamos aquí todo Atrás Más Seguimos reclamando todo Aceptamos Nuevo nivel C Este no sé si me lo ha reclamado Todo vino Ahora sí Vale, siguiente Por aquí Check-in semanal Si entra aquí abajo Unas monedillas Parece que son Y por aquí Check-in diario Parece que nos lo van a mandar Todo por correo Ahí estamos Laboratorio No tenemos nada para mejorar Eso de momento nada Inventario A ver esta opción de aquí Vamos a marcarle Debe ser Dungue 1-1 No sé qué No sé cuánto Pero aquí tampoco me deja Seleccionada Nada A ver si le damos aquí Vale, podemos poner a este Vale, debe ser para completar Pero De momento Va a completar automáticamente Pero había faltas secundarios Para que ganaran experiencia Vamos a vernos por acá Mira Tenemos aquí todavía más cosas Esto está bloqueado Logros Todo conmigo Más Más monedillas Más monedillas ¿Qué más? Ahora para el otro lado Esto supongo que serán títulos Lo que pasa es que No sabemos Qué bonus nos dará cada uno Eso sigue bloqueado Inventario Nuevo arma Y Por aquí que teníamos el invocar Tenemos 5 al parecer Qué pena No me da para hacer una por 10 Estos tenemos 0 Y estos tenemos 5 Yo imagino que salen los 2 Que aquí Y si queremos comprarlos Este No sé si eran estos Bueno Gemas no nos dan Ya vemos ahí Por 10 Mira Tenemos ahí 2000 Tenemos 0 Y 50 Así que No nos da Para nada Las gemas que nos dan Para comenzar Lo único que podemos hacer Sería ir a los personajes Porque Mira que damos vueltas aquí Nos reunimos por ejemplo Al de rango ese Tupa aquí Ahí vemos sus características Y Para el equipamiento Ahí estamos A ver es que estos 2 Ya estaban equipados Creo Me quedaría solamente Este de aquí Que podríamos equipar Estos 2 deben estar equipados En otro personaje Bueno Ahora ya está Por eso seguramente Seguramente están En el principal Tupa aquí Seleccionamos este Y este debería tener Vemos ahí las 2 pincelitas Por eso tenía más poder de combate Que el otro Pero por qué me lo Vale Es que no voy a guardar Más opciones Por ejemplo El arma Era para fortalecerlo Por aquí Lo que pasa es que El arma de momento Creo que no me simpatiza Ninguna Para mejorar Así que Lo voy a dejar ahí Y vamos a tirar En modo campaña Vamos a ir donde estábamos Ahora sí Nos toca esta Vamos allá Voy a probar a ponerlo Automático No Semi automático Para usar yo las habilidades Le dije Semi automático Ahora No me convence nada Vemos ahí Se dan más vueltas Una peonza Esto Lamentable El modo automático Quítamelo Malísimo Pero Malo es poco Bueno Tal como estoy haciendo yo Ahora no lo hago mucho mejor Yo quiero pensar Que va tan Bueno Tan raro A tirones No Le cuesta tanto reaccionar Debido a que ese servidor Se encuentran así Quiero pensar Que eso es Dale Y ya está Completado Y más o menos Como lo vimos Yo lo dejo aquí Nos vemos Chavales